Estamos muy emocionados, va a ser el tercer clásico de este año. Uno le tocó a ellos, otro para nosotros y este es el que define y además define la plaza A del torneo del interior que es el año que viene. Lo estamos disfrutando más que nada, estamos tratando de tomarlo con calma. Sabemos lo que se viene, sabemos lo que estamos jugando, pero mantenemos la calma. La virtud es respetar el plan de juego que venimos llevando, tratar de cometer los errores. Menos que podamos, sin cometer penales y bueno, meterle toda la actitud posible. Nos conocemos, nos conocemos mucho, algunos entrenamos durante el año, también entrenamos juntos. Así que sí, conocemos a lo que juegan, juegan a nuestro error. Así que nada, ahora analizándolos, a jugar a su error también. Se le puede prometer un gran partido, los pingos se ven en la cancha, como se dice, así que vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Sábado a las 4 de la tarde en la cancha de Neuquén Rugby Club juega Maragunta Neuquén, así que los esperamos a todos, va a ser un gran partido.